Tanto sufrimiento Y esa llama ardiente que antes existió Un dolor en mi pecho se desvaneció Porque no estaba vacío, lastimado Ofendido, derrotado, resentido Disgustado por culpa del amor Y me encontraba afligido, derrotado Demolido, mangado, destruido Amargado por culpa del amor Pero llegaste tú y yo olvidé lo que sufrí Volvió la fe que ayer perdí Y así se fue el dolor al fin Porque al mirarte a mí Tanto sufrimiento Y así se fue el dolor al fin Y me encontraba afligido Destrozado, remolido Andado, destruido Amargado por culpa del amor Pero llegaste tú y yo olvidé lo que sufrí Volvió la fe que ayer perdí Y así se fue el dolor al fin Pero llegaste tú y yo olvidé lo que sufrí Y así se fue el dolor al fin Y así se fue el dolor al fin Y así se fue el dolor al fin que por siempre se apaga, que renacen las cenizas del furor. El amor es un suspiro, mitad su cuerpo, mitad olvido, que se mide muy dentro del corazón. Pero llegaste tú y yo olvidé lo que sufrí, no vio la dicha sonreír, he vuelto a amar a tentar a reír, a vivir, pero llegaste tú, hay melodía de alegría en mi vida y mi alrededor por el amor que me has dado tú. Pero llegaste tú y es que llegaste tú, con la paz y la virtud, me has ganado de inquietud, todo eso has caído tú. Pero llegaste tú y yo olvidé lo que sufrí, volvió la fe que ayer perdí y así se fue el dolor al fin. Porque al mirarte allí, los sufrimientos perdí y haya nacido en mí la fe que otro querer me hizo perder.